Buenos días, presidente. Denise Mendoza, de Canal 11. Pues ayer el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, mencionó que esta reforma eléctrica que propone está bien, pero que se deben respetar los contratos y los acuerdos que se tienen con empresas extranjeras. ¿Qué opina sobre esto? Bueno, que se está ya iniciando el debate, vamos a decir, final en la Cámara de Diputados para poner a consideración de los legisladores la reforma constitucional. Creo yo que es necesaria esta reforma a la Constitución para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, porque anteriormente, durante el periodo neoliberal, se buscó debilitar, destruir, aunque suene fuerte, a la Comisión Federal de Electricidad. Todo esto para privatizar la industria eléctrica y darle el negocio de la venta de la energía eléctrica a las empresas, tanto nacionales como extranjeras, fundamentalmente a las empresas extranjeras. El tiempo de las privatizaciones hasta la última reforma energética, en donde prácticamente le entregaron todo el mercado a las empresas particulares. y se redujo la presencia de la Comisión Federal de Electricidad. Se llegó al extremo de que una de estas empresas, Iberdrola, y las empresas españolas de electricidad, contrataron a funcionarios públicos. Todo esto en contra del interés público, porque aumentaban y aumentaban el precio de la luz. Se beneficiaban unos cuantos, pero se perjudicaba a la mayoría de la gente. Entonces, esta reforma es para eliminar todos estos privilegios. Y en estos días se va a saber si los legisladores representan al pueblo, son auténticos representantes populares o son simples representantes de las empresas y de los grupos de intereses creados. No va a haber ni para dónde hacerse. Y ojalá y se difunda bien sobre las posturas, quienes están a favor de que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad y quienes están a favor de las empresas extranjeras. Y al final, si se está o no a favor del pueblo. porque si no se aprueba la reforma, pues van a ser las empresas las que van a fijar los precios y nos va a pasar lo que está sucediendo en España. No estoy inventando nada, como allá dominan esas empresas, la gente pues ya no aguanta porque no tiene para pagar la luz, porque todo es negocio, todo es lucro. Pero nosotros no aumentamos el precio de la luz para no afectar la economía popular y estamos destinando subsidio a eso. Pero una empresa particular lo que busca es la ganancia en esa iniciativa de ley de reforma a la Constitución va lo del litio porque no se quiere hablar de eso. pero al aprobarse la reforma a la Constitución se establece que el litio es un mineral estratégico que queda bajo el dominio de la nación que no podrá ser concesionado a extranjeros. Eso es lo que se contempla en la reforma constitucional. De modo que en estos días porque tengo entendido que ya empezaron con el proceso y ya en estos días se va a votar en la Cámara de Diputados y luego va a pasar a la Cámara de Senadores al aprobarse en la Cámara de Diputados. ¿Y qué le diría a estas empresas extranjeras que pues quieren saber si se van a mantener estos contratos se van a modificar? ¿Qué mensaje les daría? Pues que no tienen por qué preocuparse en la iniciativa se establece que se les garantiza el 54 por ciento el 46 por ciento del mercado y la Comisión Federal que es una empresa pública se encargaría de la generación del 54 por ciento ¿Cuánto es el 46 por ciento? Es todo lo que consume Argentina eso estaría destinado al sector privado a los particulares pero necesitamos tener la mayoría que la Comisión Federal tenga más presencia ya no estamos hablando del 100 por ciento como era antes estamos hablando del 54 por ciento porque ahora con todas las reformas la presencia de la Comisión Federal está limitada al 30 por ciento y si no hay esa modificación legal desaparece la borran a la Comisión Federal entonces ¿qué les diría que entiendan que ya no son los tiempos de antes tuvieron cambios no quiso el pueblo que ganaran los otros partidos con los que competimos en el 18 que eran los que ellos apoyaban democráticamente el pueblo dijo queremos esto y es lo que estamos haciendo a la Comisión Federal